Buenas tardes, hoy por fin, después de casi dos años y además sobrevivir en la pandemia mundial, es que lo diría, lograr lo hago. Parecía el de cuando estábamos esperando el primer día de instituto, con esos nervios que tenían, y tan nerviosos que estaban, que tuvo que salir Magdalena y la Superconseja de Rocío, a la media hora de recogerlo porque ya todavía han entrado en nosotros. Y si de esas éramos nosotros, más desastrosos fue aquel año. Y tanto, que nada más empezar, Fernando se rompió la pierna, o algo así, el caso es que no pudo dar los clases, con las ganas que tenía. Y para rematar, Teresa tuvo que irse para los comparados, y vino esa maestra a la que tantos querían, ¿a que sí? Pero bueno, el resto del año viene, no todos iban a ser detrás. Segundo año fue, relá, bueno, al menos más que primero. María Dolores, aquella maestra tan peculiar que nos daba inglés. Pilar, con sus explicaciones de mates, ella con sus cuentos y historietas, hacía que viéramos las mates desde otra perspectiva. Y hablando de perspectiva, ¿y los dolores de cabeza que nos daban los tres negativos de David? Sí, y sus documentales sobre comida más solo en plástica, es broma, es broma, en realidad le tenemos cariño. Ese año también conocimos nuevas maestras y asignaturas. María Dolores, ella nos enseñó a ser perfeccionistas, con sus puntos y diez cuadrillas. Pero que lo más, lo que más aprendimos fue física y química, ¿eh? Y que no se nos olvide la risa que nos llegábamos en el taller con Rosario, que nos quería, que nos venía por hablar, cosa que nunca hacíamos. Pero bueno, seguimos con terceros. Ese fue el otro año. Básicamente, todo el año miraba en tono musical, aunque en el primer trimestre tuvimos que decirle a Paco. Pero no fue un adiós ni muchísimo menos, porque para qué engañarnos, Paco siempre va a formar parte del instituto. Y quién nos diría que el tercer año de la ESO conoceríamos a las personas que nos hizo que fuéramos más una clase, una piña. Vanessa, fue el mejor apoyo que pudimos tener. Ella nos convirtió en mejores personas. No se nos olvidan las risas que nos dimos ese año. Todas aquellas, por supuesto, en nuestra bolsa de cagadas. El golpe de dos fue con el reyector, la caída de María y David, con la que casi se gana su primer parte. Y millones de caídas más, como la de Quiro con Sueza y María con los aros, con Francisco con la pantalla de invitar. Espero que no se te olvide a Eva y a Jesús con la peor ruta. Tía, que no sé cómo lo hacías, pero que siempre estaba en el suelo. Y cuando menos lo esperábamos, llegó Elia del musical. Todo súper nervioso, pero con una gana increíble de mostrar el trabajazo que hayamos hecho. Por supuesto, agradecer el esfuerzo de los padres, profesores y del ayuntamiento, que siempre están ahí cuando los necesitamos. Llevamos al cuarto año. Corto, pero intenso. Para empezar, la piña se vio un poco dividida en ciencia, letra y FP. Pero sin duda lo más triste fue de pedirnos a nuestro maestro, de Teresa con sus consejos y sus mil frases de sintaxis, que siempre hacíamos. Bueno, casi siempre. No nos olvidábamos de coche. Cuatro años intentando que aprendamos francés. Y bueno, a través de francés sabemos. Bueno, nos defendemos. Para paciencia la que tenía María Luisa. Aunque no fuéramos siempre los más santos, nos quería como nadie. Dani, que a pesar de poner todo su empeño, hizo que el laboratorio fue lo más parecido posible a una clase. Y con sus millones de años de tailefranes, hacía que nos viéramos y aprendiéramos sobre la vida. Y por supuesto, sobre temas. Magdalena, simplemente gracias por hacer que este último año fueras más que una maestra. Y mucho más que la mejor directora. Para nosotros eras una amiga y eso nos encantaba. Tito Pé, no nos olvidamos decir que aunque pareciera que el destino nos quisiera que nos diese clase, han sido de los mejores maestros que hemos podido tener. Gracias por hacer que la haciendatura más pesada fuese una obra de la más entretenida. Sí, bueno, aunque tuviéramos que hacer un gran esfuerzo para no quedarnos dormidos con su voz. Pero gracias por estar tan cerca cuando en realidad estábamos tan lejos en ese confinamiento. Te queremos. En resumen, gracias a todos los que habían hecho posible que la Lonti sea una gran familia. Y haber hecho que nuestro paso por el centro maduráramos y creciéramos como personas. Gracias. Un poco más que te vayamos. La memoria que tiene, porque lo han ido anotando todo. Porque es verdad, yo me acuerdo de muchas de esas cosas de las que habéis comentado y de otras muchas también. Que a lo mejor no le he reído a vosotros la importancia que tienen. Pero yo este grupo siempre lo consideré un grupo que apoyaba mucho a sus compañeros. Un grupo que no sabía encontrar el momento de decirle no si alguien necesitaba ayuda. Hay una imagen que no se me olvida nunca, que es cuando hicimos una performance que se la dedicamos a los abuelitos del pueblo. Y que, bueno, pues hubo un alumno con nosotros que le costaba un poco más de trabajo. Y, sin embargo, salió, actuó y gracias a la vida de todos vosotros. Esto no se me olvida nunca, a mí me emocionó y lo recordé de siempre. Lo que pasa es que él se quedó después, en un año más, y no se ha graduado con nosotros, se ha graduado después. Queríamos hacer esto, aunque ya pareciera que estamos un poco, esta mañana hablábamos, esto está un poco fuera de lugar, esto ya está muy pasado. Esto ya se les ha olvidado, esto no se les ha olvidado y ya lo hemos visto. Es verdad que, como a nosotros no se nos olvida a los alumnos, a vosotros, imagino que no se os olvidará nunca de tener ya cuestiones como con algunos profesores. Lo que sí considero muy importante es aprovechar este momento, que habrá otro y habrá otros mejores, porque entonces no podemos ni dar un abrazo. Antes decía Sara, oh, que no podemos ni abrazar, no podemos ni dar nada. No, no podemos, no podemos, ustedes no ponemos, ninguno. La realidad, una verdadera triste. Mi padre también me sigue diciendo con el libro, no me da un beso y que comienza a la tela vuelta. Le ponía aquí detrás, le ponía así un poco la cabeza, le parece que le hicieron un beso, pero es que... Eso es lo que nos ha tratado. Pues vosotros lo vivisteis de primera mano. Y entonces eso no se nos puede olvidar. Un día, no sé si vosotros os acordáis, un viernes, recogimos las cosas, o fuisteis con alguna tarea para la semana, ¿os acordáis de aquello? Y yo dije, os voy a poner algunas manos, que decían, eso es mucho, eso es mucho. Y yo decía, algunas manos, porque esto llegará hasta vacaciones. Llegó hasta vacaciones, de veras. Porque ya nos fuimos. Y nos fuimos donde cedimos. A pesar de eso, a pesar de lo complicado que era vivir esa situación, que era complicadísima. Hemos de pronto encerrado en nuestra casa. Yo me acuerdo que me asomaba a una calle que estaba continuamente transitada y no veía a nadie. Y yo decía, esto es como una película. Que nos ha tocado vivir. Y la ventana era la vía de escape. Yo solamente tenía una vía de escape. Puse la cinta de correr delante del balcón. Y entonces me ponía a correr allí, pero para mirar al frente, para mirar a lo lejos al menos. Bueno, pues en esas situaciones, vosotros seguisteis ahí. Estuvisteis momentos de bajona, porque la teníais. Pero rápidamente remontamos. Y se terminó el curso. Y comenzó otro que presagiaba que podía ser igual de complicado. Pero que luego, afortunadamente, lo hemos medio llevado. Un poquito mejor. Y como decíais vosotros, en esa pandemia mundial, que nos ha tocado vivir, hemos aprendido todo. Vosotros lo aprendisteis desde el principio, lo mismo que aprendimos nosotros. No sabíamos cómo actuar. Vosotros no lo sabíais, pero que nosotros tampoco. Y siempre os daré las gracias, porque a pesar de todo esto, estabais ahí cada día, mandabais vosotros al trabajo, estabais constantemente conectados. Y esa conexión creo que no se acabe nunca. Y esa conexión permanezca. Y que dentro de un tiempo, cuando ya las vacunas sean de verdad más efectivas, porque de momento no parece que eso son muchos. Cuando de verdad sean más efectivas, pues nos veremos por la calle. Ya sin bajarillas, nos hablaremos. A vosotros sí os puedo reconocer. A mis alumnos del año pasado de este curso les decía, alguna vez les decía por el Brasil, yo no sabía cuál era su lugar, realmente. No sabía cómo era. No los había visto nunca en conjunto. Pero a vosotros sí que os puedo reconocer. Y quiero agradeceros vuestro comportamiento ejemplar y vuestro compañero que siempre lo habéis demostrado y hoy os he llamado. Así es que muchísimas gracias. Aplausos.